hola amigos de apple droide bienvenidos a un nuevo episodio en el día de hoy vamos a ver el unboxing y mis primeras impresiones del huawei mate 20 pro sin lugar a dudas este es uno de los equipos más esperados de este año y por supuesto lo primero que vamos a ver es qué es lo que encontramos dentro de la caja de este dispositivo por supuesto lo primero que nos encontramos es con el equipo propiamente tal algo que acaba de destacar es sin lugar a dudas la calidad de construcción es el primer equipo de huawei que la verdad siento que está muy muy por sobre otras marcas de que realizan smartphones con android y yo puedo decir que nos encontramos con un verdadero flagship o tope de gama que se siente de esa manera bueno qué más podemos encontrar por supuesto dentro de la caja vamos a encontrar como siempre huawei nos tiene acostumbrados un cargador que nos permite carga rápida más del 50 por ciento de batería en menos de media hora que es algo que siempre se agradece que huawei lo hace y lleva ya bastante tiempo haciéndolo y además por supuesto el típico cable usb tipo c y también por supuesto los audífonos que se conectan vía usb c y que en general tienen muy buena calidad se parece muchísimo a los airpods pero la verdad es que suena muy bien me sorprendieron de gran manera y por supuesto un adaptador para poder utilizar audífonos 35 tradicionales además tal como también nos tiene acostumbrado huawei y fue una de las primeras grandes marcas en hacer esto que se encuentra una funda de silicona disponible para poder utilizarla en el dispositivo algo que se agradece ya que desde el primer momento vamos a poder protegerlo pero miren qué belleza es este dispositivo sin lugar a dudas es un equipo precioso que se ve muy muy bien en cuanto a su diseño y sobre todo este color lo hace que se vea muy lindo es un equipo que sin lugar a dudas llama la atención al verlo bueno y por supuesto la parte frontal nos encontramos con una pantalla que ahora cuenta con tecnología amoled de hecho es la primera vez que huawei nos entrega una pantalla amoled y en general se ve muy bien hay como una especie de flicker a la hora de verlo pero eso es producto de la cámara y no del equipo propiamente tal que otra de las cosas que es nueva en este dispositivo bueno tenemos un lector de huellas directamente en la pantalla funciona muy bien al comienzo pensé que era algo como la verdad no muy seguro pero funciona muy rápido puedes tener la mano no en la posición perfecta y esa del dedo no la posición perfecta y igual va a funcionar como pueden ver este equipo por la parte trasera depende de cómo lo veamos va a lograr diferentes tonalidades que eso sucede con el equipo twilight en cuanto a la visibilidad del equipo en exteriores nos encontramos en un día muy muy soleado y la verdad es que se ve muy bien es una pantalla muy brillante que eso es algo que se agradece sobre todo para aquellos que utilizan su celular muchísimo en exteriores pero bueno eso han sido a grandes rasgos algunas de las impresiones iniciales a otra de las cosas que cabe destacar es que usb muy muy rápido para la carga de archivos pero ahora vámonos a lo que en verdad la mayoría de ustedes bueno acá probando la cámara frontal del huawei mate 20 pero una de las cosas que me llamó la atención es que solamente graba en hd 720p y no en full hd o 2k como por ejemplo lo hace samsung vamos a ver qué tal funciona en este caso en los micrófonos para ver efectivamente qué tal es su calidad de audio y bueno como pueden ver la calidad de audio con el micrófono es bastante estándar no sobresale versus otras marcas pero acá podemos ver por ejemplo un vídeo 4k grabado con el dispositivo pueden ver que la estabilización es bastante buena una de las mejores que he visto en equipo huawei normalmente huawei uno de los aspectos que flaqueaba muchísimo era en la calidad del vídeo en general hacía muy muy bien las cosas en fotografía pero en vídeo siempre dejaban mucho que desear en este caso siento que la calidad de vídeo ha mejorado notablemente no nos encontramos ante el mejor equipo para grabar vídeos pero sí sin lugar a dudas no los va a defraudar para aquellos que quieren utilizar este equipo con esa utilidad o con ese tipo de uso otra de las cosas que bueno cabe destacar como tenemos tres cámaras las tres cámaras se pueden utilizar mientras estamos grabando el vídeo eso es algo que se agradece muchísimo porque no todos los equipos son capaces de hacer eso la velocidad de enfoque como pueden ver también es muy rápida que es otro de los aspectos que por supuesto siempre tenemos que analizar bueno como pueden ver ahora estoy grabando con la cámara trasera del huawei una de las cosas que lo hace una cámara de vídeo bastante interesante es que podemos cambiar en este caso de un equis a tres equis mientras estamos grabando e incluso podemos grabar a cinco equis para tener una vista aún más cercana de cada una de las cosas y también podemos pasar a 0.6 x que básicamente es el gran angular todos estos cambios de un lente a otro se hicieron durante la grabación y de manera directa por lo cual no tenemos que pausar la grabación y cambiarnos al modo siguiente ahí ven pasamos del 0.6 al 1 de manera inmediata otra de las cosas que también nos permite este equipo es grabar vídeo 720p a 960 cuadros por segundo lo que se conoce como super cámara lenta como podemos ver necesitamos tener muy buena iluminación para lograr buenos resultados pero por supuesto que es algo bastante entretenido e interesante si ustedes les gusta como ser creativo a la hora de crear nuevo contenido pero por supuesto en este momento vayamos al rendimiento de la cámara como podemos ver eso es uno de los aspectos que la mayoría de las personas cuando quieren comprar un equipo huawei es lo que van a estar tratando de analizar su calidad bueno siempre huawei utiliza un look a sus fotografías que es muy único diferente a otras marcas acá podemos ver que podemos usar el lente gran angular el lente principal y finalmente el telephoto y ahí podemos ver las diferencias entre cada uno de ellos y también el zoom híbrido de 5x que tiene huawei lo cual en general funciona muy bien o sea si ustedes necesitan un equipo para poder sacar fotografías desde lejos este sin lugar a dudas es el mejor que van a encontrar en el mercado también el gran angular que es un el tercer lente nuevo que tiene huawei funciona muy bien las fotografías en general tienen muy buenos resultados y en lo personal a mí me gusta muchísimo el look and feel que le da huawei a su fotografía en conclusión que podemos decir es el mejor equipo con cámara de android para fotografías yo podría decir que en cierta manera sí si es que les gusta el look and feel que da este equipo pero sin lugar a dudas nos encontramos ante un flagship de tomo y lomo este 2018 y es altamente recomendable en un futuro completo review por supuesto que vamos a analizar todos otros los otros detalles en términos de rendimiento etcétera pero creo que el rendimiento de la cámara era algo que todos estaban muy expectantes por saber y luego más adelante en otro vídeo veremos su rendimiento y el revivo estándar que normalmente hacemos aquí en apple droide espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo capítulo adiós y Gracias por ver el video.